La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Venimos en adoración Solo tu amor me satisface La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mi deseo es sobre todo tu piel Que al amanecer cerca estés en mí Por Dios Reprobado y ser de tu gran amor Díselo una vez más Pero de tu amor Pero de tu amor Pero de tu amor Venimos en adoración Solo tu amor es satisface Que al amanecer cerca estés en mí Estoy asombrado Estoy asombrado Por tu gran amor Quiero ser tu amor Quiero ser tu gloria Quiero ser tu gloria Quiero ser tu gloria Venimos en adoración Venimos en adoración Que al amanecer cerca estés en mí Por tu gran amor Quiero ser tu gloria Quiero ser tu gloria Quiero ser tu gloria Quiero ser tu gloria En adoración En adoración Estoy asombrado Soy asombrado Por tu gran amor Quiero ser tu gloria Que al amanecer cerca estés en mí Que al amanecer cerca estés en mí Que al amanecer cerca estés en mí Quiero ser tu gloria Quiero ser tu gloria Ven para el Señor Ven para el Señor Tu amor me sale Ven para el Señor Ven para el Señor Ven para el Señor